¡Vive el católico! ¡Vive el católico! ¡Vive el católico! Ya estamos en el domingo quinto de cuaresma, domingo veinticinco de marzo. Es un domingo especial este que estamos viviendo porque el Papa Benedicto XVI se encuentra aquí en México, allá en el estado de Guanajuato. Allá está el Papa dándonos un mensaje, dándonos un mensaje a todos los mexicanos. Es bueno que escuchemos ese mensaje, que el Papa nos va a recalcar tomado precisamente del Evangelio de San Juan. Si el grano de trigo cae en tierra y muere, entonces sí da mucho fruto. Fíjense ustedes amigos, qué hermoso texto del Evangelio estamos escuchando en el día de hoy. El día de hoy. Las semillas somos nosotros. ¿Y a qué debemos morir? Pues morir a tantos egoísmos, a tantos males que hay en nuestro mundo, que hay en nuestra familia, que hay entre nosotros. A tanta deshumanización, porque hay un retroceso en la humanización. Las personas, muchas personas ya no quieren creer en Dios, ya no quieren confiar en Jesús. Hay que morir a todas esas cosas que nos están apartando del amor de Jesús. Y sobre todo hay que morir a nuestras propias inclinaciones al mal. El grano de trigo no muere y cae en tierra. No rehusita, no da fruto. Entonces amigos, tenemos realmente mucho que hacer. Mucho que hacer. En muchas personas no hay profundidades. Acuérdense que el grano de trigo quiere encontrar profundidades en la tierra. Y si el grano de trigo no encuentra profundidades en la tierra, pues entonces, aunque se planta, aunque se siembra, no brota, no da fruto. Dios quiere encontrar en esta cuaresma profundidades en nuestra vida. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Vamos a preguntarnos. ¿Yo soy de los que se resisten a dar vida? ¿Y a dar la vida en las pequeñas cosas de cada día? ¿Y en los grandes momentos de la vida? ¿Yo soy de los que ha captado la ley evangélica, la ley del evangelio, que es para dar vida por medio del amor? ¿Soy de los que están dispuestos a aceptar esa muerte para vivir? Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. El grano de trigo ha de entregarse, enterrarse, perderse para ser fecundo. La condición de la fecundidad es saber morir a muchas cosas. Se puede encontrar en esas palabras de Jesús el fundamento cristiano de la mortificación, de la ofrecerse de sacrificios a Dios para pedirle algo o simplemente para agradarle. Es una revelación para todos nosotros. Por eso, escuchémosla. Recordemos, junto con esta parábola tan pequeña de la que le doy otras más. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por los amigos. No le hagas al otro lo que no te gusta que te hagan a ti. El que se guarde su vida para sí mismo la perderá. Hola, soy Martín Reyes, cantante, publicista, diseñador, locutor y soy católico. Yo me acuerdo que fue en el 86, cuando en la cuaresma de 1986 me acerqué a la iglesia. Ahí me metí a los grupos parroquiales y luego a los ministerios de música. Ahí conocí a Dios, conocí a la que hoy es mi esposa y conocí una comunidad de jóvenes y nos la pasábamos súper bien, echándole ganas, alabando a Dios y todo eso. Este recálculo de la cuaresma porque en estos momentos es importante esto, ¿no? La cuaresma y la pascua es un paso de la muerte a la vida. Yo estoy muy feliz de ser católico. Hoy día hago conciertos, hago diseños para la iglesia, tengo un programa de radio por las mañanas donde hablo de la iglesia, de música católica, de todo eso. Yo te invito a ti a que sigas a Jesús hoy y siempre, a que siempre te encomiendes a la Virgen María, a su madre, y que sigas adelante en este camino, viviendo la paz, viviendo el amor, viviendo la enseñanza que Dios, nuestro Señor, nos da. Bienvenido, si estás alejado, si no estás en este camino, y si no, y si ya estás, pues echarle ganas. Hoy día a Jesús lo tenemos clavado en el templo. Hay que descolgarlo de ese templo, llevarlo a las calles, llevarlo a tu casa, llevarlo a los desiertos, a las misiones, llevarlo a tu vida diaria. Ese Jesús que está clavado en el templo, hay que sacarlo de ahí para mostrárselo a la demás gente. Yo te invito, hermano, que me estás escuchando, a que de alguna manera tú lleves ese Jesús a donde quiera. Es la invitación que yo te hago, porque a mí me ha resultado, y es lo mejor. Dios te bendiga. Bueno, pidámosle entonces a Dios, nuestro Señor, que nos mantenga fuertes en nuestra fe, que nos mantenga y nos conserve fuertes en la caridad, y sobre todo fuertes en la esperanza, para que nos comprometamos cada vez más en hacer crecer la vida, aunque para ello debamos entregar nuestra propia vida a cada día, que con ello podamos acelerar la llegada del reino de Dios, que es un reino de justicia, de paz, de solidaridad. Amigos, seguimos en reflexión, y no se olviden, no se olviden que estamos queriendo movernos, salir de nuestras comodidades en nuestros templos, y salir a las calles, salir a todas partes. Bueno, ya el próximo domingo es Domingo de Ramos, que no se nos olvide eso, para que el Domingo de Ramos estemos atentos todos a recibir a Jesús gozosamente. Muy bien. www.vivecatolico.org es la página del Vive Católico para ti. Adelante. Vive Católico Vive Católico Viva 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 Católico Gracias.